¿Qué tal vanitas? ¿Cómo están? Bienvenidos en esta oportunidad Vamos a completar una ruta saliendo de coro Y vamos a tratar de llegar a Valencia Como tal, ¿ok? Y vemos si llegamos rápido Bueno, le damos de frente a San Juan de los Morros Que se yo, o a Varina Vemos que tal Para los que no conocen el juego se llama Eurotrunk Simulator Es para computadora, para Play 1, para Play 7, Play 19 No, es para computadora, ¿ok? Le voy a dejar aquí en la descripción Le voy a dejar el link de su canal Donde pueden ir a ver todo lo que él tiene, ¿no? Y el link del mod que vamos a usar Del camión de polar también se lo estaré dejando por aquí abajo Entonces, ya que estamos en coro Vamos a completar la ruta de coro Pasamos por aquí y vamos a llegar a Valencia Pasamos por eso, llegamos a Valencia Y bueno, aquí vemos si pasamos por aquí Estas zonas no las hemos descubierto Arrancamos, hermano, con la bendición de Dios Miren las encabas, papi, miren las encabas Miren las encabas Ya, vamos a la verga Muchachos, ténganme paciencia que yo soy malo Malo manejando Yo creo que, bueno, estaremos mejorando Está muy vergatario el camión de la polar, mira Está muy vergatario Papi, el juego corre Me dijeron que corre hasta en una canaima Ey, Emanuel Vanna, bienvenido Hola, Ale Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Se puede jugar en Play 5? En serio En canaima anda a 40 o 50 FPS Pero a... Ah, en el American Trunk Bueno, ya aquí jugamos el Euro Trunk Así se ve por dentro, mira ¿Para dónde lleva la merca, hermano? Vamos para Valencia Llevamos un camión completo Llenos de vibradores Directo para Valencia Ay, su madre Ya, terminó el compromete Y luego, pues, vamos para GTA Como tal Mano, vamos bien Nos hemos chocado Así que usted tranquilo, hermano Y yo nervioso ¿Usted confía en Dios? Bueno, confía en mí también, compadre Que esta vez yo te... Esta vez Te prometo que no habrá turbulencia ¿Ok, baby? Le enciende las luces Marico, ¿cómo? Eh, no me acuerdo de la tecla Ahí está Ahí está L Gracias, pana Y con este pongo la alta Mira, va, va, va Ya le quitaste la salida de ayer, hermano Yo espero que... Ayer no se me empabé, weón Muchachos Ayer nos pasó de esto en GTA Pero bueno Pásame Un abrazo al rey, el saludo Hola Dai, soy Arteaga, mana Muchas gracias por pasarte por aquí Sé que eres muy frecuente por aquí, hermano Me quiero mucho Bájalo un poquito Espera, 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 espera Que la gente de TikTok Sea verdad La gente de TikTok Ahí 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 No se acuerdan de nosotros O sea, andan el primero de enero buscando Como es que se llama La verga que la más amarilla que le echamos queso ¿Cómo se llama? A la mierda Turbulencia Papi, estamos en coro Mira, mira Por allá está Papi, mira La delincuencia está tan arrecha Que los médanos iban ahí Mira, pero se lo robaron Mira, los médanos iban ahí Pero se lo robaron Bueno, ahora sí viene lo bueno Bueno, muchachos Ahí está No hay cola en la gasolina Mira, ahí están las matas de coro Mira, mira Aquí están las matas De la playa, hermano Espera, me provocó Una Me provocó Marico, lo que pasa es que estoy concentrado En manejar bien para no chocar Para no chocar Porque manejo igual que GTA Entonces, coño, la madera Aquí es distinto No frena de coñazo Aquí hay que frenar como tres días hábiles Permiso, voy Voy, voy, voy Saca la mano, saca la mano ahí Verga Una colaboración en Alcabara Yo creo que sí, hermano Nos van a martillar Es imposible que no hayan Pero, papi Yo sé que estamos en coro Mira, aquí estamos para Valencia De este lado Y Caracas Vamos a Valencia Permiso, permiso Míralas en Cava Muchachos Todas estas en Cava Ustedes las pueden jugar, ok? Pero es que el del camión de adelante ¿Por qué echan para atrás, desgraciado? ¿Tú no ves que se me van a salir Los duradores del camión? Eh, va Sí, muchachos Ya, yo creo que A la que le agarra el ritmito Ahorita ya no pasa nada Lo que pasa es que Estoy acostumbrado a GTA Pues GTA es un poquito más Frena más rápido Aquí no Le recordamos que estamos manejando Un camión, ok? ¿Cuándo vais para esa ruta? Para Valencia Yo quiero jugar a esa en Cava Arica, tan seria Mira, 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 mira La imprenta en la publicidad Esas en Cava Mira, mira Mira los buses esos Expreso Occidente Aquí pueden echar gasolino, muchachos Los que deseen pasar Puerto Cabello San Felipe Mierda Y el tráfico Todos esos en Cava Para Tuquis Este Mira, ahí va la competencia ¡Ey! ¡Exgraciado! Ahí va la competencia Del Camión de la Pets ¡No jodas! Pi, 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 pi ¡irga! Casi lo beso Eh ¿Qué dice el manita? Regálenle un mensaje a mi esposa que es, porfa, que es de Morón, por Limar, voy pasando por Morón, Gutiérrez Salud. Por Limar, prepárate que te voy a invitar a cenar patacones, hermano, mi hermana. Te vamos a llevar a comer patacones en Valencia, con el permiso, pues, del manita, ¿no? De Elvis. Por aquí huele feo. Pasado, desgraciado. ¡Ey, Denso! Gracias por esa rosita, para nada. Bienvenido, muchas gracias, brother. Hola, Jan. Bueno, muchachos, yo espero, te aspiro de que no hayan alcabalas, porque seguí alcabalas, papi, ando con el rosquitas. ¿Te acuerdas de los...? ¡Ay, mire, 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 mire! Para que nos empave en la noche, nos van a empavar. Papeles, quita. Buenas tardes, señor oficial. ¿En qué le puedo ayudar? Verga, papi, no te tengo ni qué preguntar. Lleva ahí a Impolar. Salvame ahí. Verga, hermano, si voy saliendo. Voy directo para Valencia con un cargamento de vibradores. No sé si a ustedes les puede servir a uno de esos para ustedes. ¿A que te metemos preso? No, 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 tranquilo, hermano, tranquilo. A ver, papeles del carro, hermano. Mira, hermano, mira, mira atrás. Se está haciendo una cola rechísima. Vamos a hacer algo. Yo te voy a colaborar. Te voy a dar para los frescos, para los pastelitos, pero déjame llegar tranquilo a la ruta, hermano. Es mi primer día de trabajo. ¿Ok? Y mire, mire, está el presidente, hermano. Mira, ahí dice, mira, traidores nunca. ¿Ok? Bueno, mira, te voy a pasar ahí. Te voy a pasar un sobrecito con plata. Y te voy a pasar un harina pan, hermano. Un harina pan para que almuerzan. ¿Ok? Ok, aquí no ha pasado nada. Gracias, señor oficial. Nos vemos. ¿Qué pasó, compadre? ¿Te martillaron? Papi, anda con papeles vencidos. No, chico, anda para tu casa. Está depravado. Está depravado, hay que traidores nunca dicen. ¿Qué server es? No, hermano, es la costumbre de preguntar por los servers. Es un juego. Es un otro simulator. Papi, parate que me estoy orinando. Papi, pero yo no llevo pasajeros, desgraciado. No. Caballero, a la derecha. Buenas tardes, señor agente. ¿Cómo estás? ¿Qué lleva ahí? Mira, hermanito, yo te voy a ser sincero. Vengo de coro. Ya me paró la primera alcabala. Ya estoy acostumbrado. Yo te voy a ser sincero. Llevo cerveza. Llevo mis papeles el día. Solo que te llevo la licencia de segunda, de la de moto. Porque la otra no tengo. Estoy nuevo, mi primer día. Tuve que me tiré en el currículo para que me dieran trabajo. Entonces, tú me dices si colaboramos, hermano. Aquí no ha pasado nada. Mira, ya vienen las vacaciones. Yo sé lo que es estar parado ahí con un tremendo pepe sol. Yo te voy a dar una platica ahí con ustedes. Yo creo que se alcanza con ustedes tres. Una cajita de cerveza y aquí no ha pasado nada. Tranquilo, que el jefe me dijo. Mira, son 250 cajas, pero te voy a dar 300. Porque de coro a Valencia te van a quitar como 50 cajas de cerveza. Así que eso está contado. Ok, aquí no ha pasado nada. Mira, te va a decir algo. Mira, el de MRW. Revisarle los paquetes, las cajas de cartón. Yo creo que lleva sustancias ilícitas. Lleva algo ahí. Creo que sí, revisarlo bien. Dale duro ese de MRW. Con la canción de Vale la pena de Juan Luis Guerra. Mira, la voy a poner porque me encanta. A mí me encanta. Juan Luis. ¿Qué pasó con el GTA? Más tarde le damos, hermano. Bro, ¿y los Juton para cuándo? No sé, hermano. A lo mejor alguna actualización. Mira, papi, vamos por... Llegando a Valencia, de hecho. Vamos llegando a Valencia. Mierda. Mira, lo que es la vinotinto. Para nosotros los zulianos, la vinotinto. Y las águilas del Zulia fueron cortadas con la misma tijera. A ver. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando yo les digo la vinotinto? Depresión. Chavismo, no. Tristeza. Arrechera. Es una mierda. O achafa. Jugamos como nunca y perdemos como siempre. Estoy de acuerdo contigo. Depresión, la vinotinto. Te engaña. Mucho dar, poco recibir. Sony. Decepción. Sin mundial. Chavismo. Maluco. Muchachos. Pausa. Llegamos. Adivinen quién está accidentado. Adivinen quién está accidentado. Rápido. ¿Quién será? ¿Cuál que ustedes... Mira, hay tres buses ahí. ¿Cuál creen ustedes que está accidentado? ¿Cuál creen? Mejoré en béisbol. Sí, sí, sí. Ay, señor oficial. ¿Cómo estás, compañero? Ya les di a tu compañero de atrás, ¿oíste? Ya les di, ¿oíste? Vale. Pásenlo, compadre. Vehículos livianos. Marico, me metí por donde uno era. A la verga. ¿Qué? Ustedes me dirán por qué. Hermano, las águilas del Zulia juegan como nunca. Juegan como nunca. Dejan el uniforme en el campo. Lo dan todo. Pero... Pierden como siempre, hermano. Bueno, muchachos. Voy a hacer una pequeña paradita aquí. Permiso, jefe. Oye, pero estos desgraciados no paran. Señor, vio que él tuvo la culpa. A mí me están clavando. Me quitaron 400 dólares. O sea, que uno es cagado a los dos juntos, hermanos. Son las mismas. Las águilas del Zulia. Y esas vergas fueron cortadas, pero con la misma tijera. Bueno, muchachos. Voy a hacer una pequeña paradita aquí. Esta es la parada. Pues no sé si ustedes la conocerán. Estamos en Bejuma. Valencia, Bejuma. Valencia, Verticimé, Tólar. Espera. Ok. En el siguiente live puedes ir a tu trujillo. Sí, pero... Hola, buenas noches. Te voy a ir a apagar las luces delante del camión. Sí, de verdad. Aquí la apagamos. Ah, mira, el camión tiene ilusos y está a los lados. Ya, ya se va a avisar. Bueno, papi. Arepa, barriga llena, corazón contento. Vámonos para el conno. Llega Valera. No, no. Vamos a llegar a ver qué es. Ya por varinas pasamos. Sacad la mano ahí, compita. Entonces, nada. Al menos tenemos títulos. Los bravos ni uno. Ya, mano, te entiendo. Nosotros tenemos una fruta. Mira, el tema de la vinotinto. Y las águilas del Zulia. Le tenemos amor, odio. Cada vez que va a comenzar un campeonato, la amamos. La amamos. Pero cuando termine el campeonato, que quedamos eliminados, lo jodíamos. Y así, pues, tenemos como 18 años repitiendo la misma historia, ¿no? Llegamos a Bejuma, hermano. Yo te juro que es la primera vez que yo escucho este nombre. Buenas tardes, señor oficial. ¿Cómo está? ¿Cómo me va, hermano? Mira, yo sé que usted no me quiere más tranquila, pero yo le quiero regalar una cajita de cerveza. No hay problema. Está ahí atrás, pero convive. Yo paso relajado, ¿viste? ¿Me vas a estar jodiendo? Parar a los pasajeros, revisarles las maletas. Yo es lo que estoy trabajando para el país, ¿ok? Dale, dale, avanza a la bola. Respiremos, muchachos. No le digamos nada. No le digamos nada. En Marcaibo está pasando que la gasolina debe ser fría. Y no es fría, está caliente. Venezuela. Pero aquí Venezuela se arregló. La gasolinera es tan vacía, ¿no? La gasolinera tan, pero vacía. ¿Qué pasó, brother? Llegamos ahí ahorita, guau. Ahí viene la que te gusta, actúa normal. Así, vamos a ver qué se mete. A ver, qué se mete. Vamos a ver qué se mete. No sé qué dicen ustedes. ¿Cuántas personas, pues mínimo, tendrían que participar para que... Maracaibo, Trujillo. Miren, 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 miren. ¿Ustedes conocen esta... Mira, mayonesa craft. Coño, es mal. Mira, Lara es Venezuela. Qué bello, papi, qué bello. Viva Venezuela en esa mierda, caballero. Y, pues, lo haríamos... Oh, vos sos un arrecho. Dejad el canal para vos solo. ¿Ah? Arranca de aquí. Hola. Hola, Vitaly. ¿Cómo estás? 10 personas. Sí, yo considero que 10... Si es de más de 10, vino. Marico, no te voy a decir. Te voy a regalar 100 dólares al premio. Suelen esa mierda, caballero. No los tengo, pues, si los tuviese, con gusto, les daría un premio. Pues, les podría dar un GTA que, bueno, les puede servir un primo y les regalamos una suscripción. Ok. Después, estaría muy, muy vergatario. Por estar, por compartir, por darle like, por estar aquí, simplemente saludar. ¡Hola, Rey! Ya... Papi, el seguro te paga, ¿verdad? Disculpame. Aquí tengo los frenos largos. A mí me sale esa mierda. ¡Ey! Muchas gracias, pana. De verdad. Gracias, 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 muchachos. Entonces, muchachos, los que están llegando, quiero hacer un show de talento. O sea, un stream marico que no sé, durará una hora, dos horas, que se diga. Entonces... Entonces, pues, nada. Pues, vamos a hacer así como que... Se activó, en serio. A ver. Vamos a llegar a la estación de Corpo Lake y nos pasamos pa' GTA. Ok, estamos aquí, en la estación de Corpo Lake. Y dejamos la aventura de aquí por ahí. En otro stream, mira, aquí están los camiones de Corpo Lake. También los podemos manejar, por cierto. Luego, en otro stream, estaremos llegando a la ruta. Mira, podemos hacer la ruta Barquisimeto-Carora. Listo. Y Carora-Valera. Y listo. Carora-Valera. Y eso sería un stream. En otro stream, mira, lo que esté en amarillo, ya pasamos. Lo que no, no hemos pasado. Entonces, no quiero pasar por cosas que no. Esta, espero, bueno, les haya gustado la aventura. Es un juego, pues, prácticamente, pues, lo puedes conseguir, pues. Comprarlo por la tienda, Instagram gratis. Ya, bueno, ya saben, estaré dejando por aquí en la descripción los canales. Me pueden inscribir directamente y yo les explico cómo lo pueden hacer para descargar. Ok.